Y ciudadanos hacen un llamado a la población dominicana a tomar conciencia sobre el autismo con el fin de fomentar la inclusión en la sociedad de niños y adolescentes que poseen esta condición. Pamela Gómez nos amplía este reporte. El autismo representa esta condición, porque es el corazón de todos y hay que cumplir, porque todos somos personas que hacen y no toda la gente son iguales, todas las personas son iguales. Por eso el autismo vive. Con este mensaje, Alci Polanco, un joven de 22 años con autismo, es portavoz de un llamado al amor, la aceptación y la inclusión de la comunidad autista, y afirma que esta condición no lo detiene para alcanzar sus sueños y desarrollarse con normalidad en la sociedad. Hace 10 años la ONU declaró este estrecho, que significa que este es una gran diferencia para las personas con discapacidad, porque nosotros somos del TEA y yo soy una persona con APN, que es símbolo del autismo. Me siento muy feliz de este gran acompañamiento y yo estoy muy increíble de que tengo que buscar una nueva confianza, porque voy a cumplir y hay que ser personas como un éxito. Actualmente no existen cifras exactas de la cantidad de personas afectadas por esta condición, pero se estima que uno de cada 68 niños nacidos en República Dominicana la padece, ya sea de forma leve o severa. Todavía hay mucho que hacer en la inclusión en las escuelas, en la inserción laboral, en el trabajo con la familia, pero yo creo que todo al paso, ¿verdad? Y todo a su paso, como se debe. Hacer nos queda todo, hemos hecho muchísimo, pero la ciencia al día de hoy está dando respuesta, la sociedad está dando respuesta, los medios productivos, la concienciación que están logrando también a través de eventos como estos, hacen que definitivamente ya la condición deje de ser algo excluyente. Asimismo, madres que tienen hijos con esta condición afirman que al principio es difícil asimilar el diagnóstico, pero exhortan a tomar conciencia para que estos sean aceptados en la sociedad. Creen conciencia en su entorno, tanto con los vecinos, la familia, del amor que estos niños necesitan, del apoyo, de que son niños, o sea, que eso no se ha ido, siguen siendo niños, de que tienen que tratarlo como niños, pero tienen que entender que tienen una condición. Es un proceso un poco difícil, los padres pasamos por una etapa de negación, tristeza, porque no es lo que tú esperas, pero después de que ya uno conoce la condición, sabe que no es el fin del mundo, que no es un niño normal, que no va a ser un niño triste, entonces ahí ya empieza una etapa de disfrutar a mi hijo. Esto ocurrió en el marco de la caminata realizada por la Fundación Manos Unidas por el Autismo, que por tercera ocasión reúne a cientos de personas que apoyan la causa. Pamela Gómez, NCDN